¿Qué pasa con el compañero? Me imagino que todos los que estamos aquí sabéis... ¿Perdón? ¡Ey! ¿Qué pasa con el compañero? Sé que, bueno, que normalmente hay una especie de espacio, pero no da tiempo además. El compañero se tiene que ir, que está en Barcelona. Y vamos a hablar de... Bueno, una finestra Almón va a presentar el proyecto. Es una entidad pro-saharaui. Y, bueno, evidentemente en un foro de derechos humanos que se precie de verdad. Tiene que estar una entidad saharaui porque eso es fundamental para la justicia de este país y la justicia mundial. Son los refugiados más antiguos del mundo. 42 años refugiados. Por tanto, antes de que se pusiera de moda en los medios de comunicación la palabra, los saharauis llevan 40 años dando la vara diciendo oye, nos habéis robado nuestra tierra y queremos ir. Y queremos volver a nuestra tierra. Un acto legítimo. Son 40 años de muchas cosas. Bueno, os paso la palabra con Nuria y también con el compañero. Y simplemente que sepáis que hay una entidad saharaui que trabaja en Tarragona y que estaría muy bien que colaboráis con ellos, que participarais. De hecho, ahora creo que está ya abierta lo de campamentos, bueno, lo de la acogida y tal, por si queréis acoger a algún niño o, bueno, os interesa el tema. Es muy interesante, es muy enriquecedor. Y también, por supuesto, que vayáis a los campamentos de refugiados. Seréis bienvenidos. Cuidados, cuidados, bueno, mi documental da igual, pero realmente es un pueblo que merece nuestro apoyo, merece nuestro respeto y merece que estemos con ellos porque es una lucha muy difícil y muy dura contra las grandes potencias mundiales y que la está llevando un pueblo de una manera desnuda y de una manera, con lo único que tienen es su corazón, no tienen otra cosa que el corazón y en el cual están en una situación abandonada, absolutamente abandonada, de, 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 bueno, de olvido, de olvido internacional. Yo imagino que puede ser la desesperación de un saharaui cuando cada día en la televisión sale el nombre de refugiado y a ellos no les nombran. O sea, yo cada vez que las personas nombran la palabra refugiados y ni siquiera se les pasa por la cabeza nombrar a los más antiguos del planeta, no me quiero imaginar cuál es la sensación de abandono de un saharaui que lleva 40 años reivindicando un derecho. Un derecho, además, que ha sido sesgado, robado y que es elemental, o sea, fue, ha sido un robo. ¿Por España? No por España. Bueno, bueno, sí, evidentemente que España, España tiene una responsabilidad, por supuesto que tiene una responsabilidad, una y dos y cinco, pero bueno, el invasor en este caso es Marruecos, es el gobierno marroquí, el rey de Marruecos, es el que ha invadido el territorio. Sí es cierto... Sí, pero bueno, que más allá de eso, ahora ella os acaba de contar. Y nada, es un placer que estéis aquí. Gracias. Bueno, gracias Toni, Evelyn y todos los que nos habéis invitado hoy aquí. Gracias y también enhorabuena por la iniciativa. Bueno, hablábamos ahora de manipulación mediática, una forma de manipulación mediática es el silencio, y es el que han sufrido los saharauis durante mucho tiempo. Y están... ¿Perdona? ¿Cómo? Ah, vale, es brutal. Bueno... No, porque os digo para que saben que yo estoy más cómoda y siempre hago las charlas en Catala. Pero bueno, que no hay ningún problema. Pues, Salama Saharaui, yo, si os parece bien, os hablo un poquito brevemente del proyecto Una Finestra del Món y luego hago breves princeladas a la parte más histórica del conflicto y luego Salama hablar de la violación de derechos humanos, concretamente en los territorios ocupados del Sahara. Bien, Una Finestra del Món, es un proyecto que nace en la comunidad educativa, en una comunidad educativa de aquí de Tarragona, en las escuelas de Saragús. Antes hablábamos de la importancia de entrar el pensamiento crítico en las escuelas, pues Una Finestra del Món creyó importante que niños de una realidad como la de Tarragona se pusieran en contacto directo con niños y niñas que viven en campos de refugiados, concretamente en el Sahara. Y lo hacemos mediante intercambio de experiencias educativas. Cada año hay varias... Ahora ya son escuelas de Lleida, Barcelona, Tarragona, la cosa se ha ido ampliando desde el 2008 que estamos trabajando. Y lo que hacemos es intercambiar experiencias educativas entre niños de aquí y niños de allá. Nosotros somos el puente que llevamos las actividades de aquí para los campos de refugiados. Allí las llevamos a cabo. Los niños de allá preparan actividades para los niños de aquí y los devolvemos. Es una excusa para visibilizar y para que empaticen más, no solo con imágenes o con documentales o con vídeos que les podamos transmitir, sino que ellos realmente sienten que conviven con ellos y que tienen un vínculo más fuerte con ellos. Aparte de la parte del intercambio educativo, también hay toda una parte del proyecto que es más de cooperación. Ya llevamos años, hemos construido allá, rehabilitado siete bibliotecas escolares en las escuelas de allá a partir de una necesidad expresada por los profesores saharauis de los campos de refugiados. Nos dijeron que necesitaban espacios donde poder guardar libros y que no se llenaran de polvo y no se echaran a perder. Entonces, conseguimos la financiación gracias a la ORB solidaria y rehabilitamos siete bibliotecas en el campo de Esmara, en el campo de refugiados de Esmara. Y aparte, cada año, a partir de lo que os decía, necesidades expresadas, por ejemplo, este año, lo que hemos llevado, porque Frente Polisario así nos lo pidió, era material deportivo, material deportivo para las escuelas. Y la tercera, branca, y no menos importante, para nosotros casi que es la más importante, es la banda de la denuncia y la sensibilización en torno a la causa. Y por eso estamos aquí, y por eso siempre que nos invitan vamos a charlas y denunciamos y hacemos concentraciones cuando así lo creemos necesario. Bien, el conflicto del Sahara, como vosotros sabéis, es un conflicto que nace de una venta. Es una venta, realmente. La monarquía orbónica, una vez muere Franco, vende literalmente el Sahara a la monarquía lahuita. Mauritania al principio estaba por ahí, pero enseguida se fue. Y en el momento en que se vende, el rey de Marruecos promete a sus ciudadanos marroquíes que si se desplazan hasta el Sahara Occidental, ellos obtendrán beneficios no solo en habitaje. Voy, voy rápido. Voy hablando rápido, pero se me entiende, ¿no? Vale. Vale. Sí. Es que, claro, es un conflicto súper poliédrico con un montón de aristas y es como complicado resumirlo todo, ¿eh? Pero bueno, pero sí que para mí es importante, donde a veces siempre cuando preparamos las charlas decimos ¡Ay! ¿Ponemos la parte histórica? No, la gente ya la debe conocer. Pero al final siempre acabamos diciendo ¡No! Hay que explicarla porque hay cosas que no se saben y que hace falta saberlas. Vale. Pues estábamos en la venta. Entonces, el monarca lahuita promete a los ciudadanos marroquíes que van a tener trabajo, van a tener casa, van a tener coches y se desplazan hasta allá. Y de allí empieza la famosa Marcha Verde que se vendió como una marcha civil, pero evidentemente no fue civil, sino que también fue militar. La Legión Española que estaba ya todavía limpiando los cuarteles estaba esperando, porque además es que en el documental en este mismo momento se estaba retransmitiendo por Radio Televisión Española al momento de la ocupación y los legionarios no tenían ningún pudor en decir ante las cámaras que ya tenían los cuarteles limpios y preparados para que cuando quisieran la policía marroquí podía ocuparlos, ¿no? O sea, realmente se hablaba con una naturalidad. O sea, estaba siendo una ocupación de un pueblo y eso se estaba vendiendo como, vamos, como si fuera un cambio de piso. Bien, en ese momento, no en ese momento, sino dos años antes de la ocupación nace Frente Polisario. Frente Polisario es un momento de deliberamiento nacional que no nace para enfrentarse a la potencia ocupadora, que era Marruecos, sino que nace para hacer frente a la potencia colonizadora, que era España. Frente Polisario es el movimiento de liberamiento nacional que nace para echar a España de allá, porque desde el 65 que la ONU ya había decretado el derecho al pueblo saharauí a la autodeterminación. Y España se lo pasó por el forro. Estamos hablando de 10 años. En el 65 la ONU dice, España, irsus, que el saharauís tienen que hacer el referéndum para que el Sahara se descolonice. Y España hace caso omiso porque justo en ese momento se descubren las minas de fosfato que existen en ese territorio. Entonces, el 73 nace Frente Polisario, el 75 se ocupa, el Sahara Occidental, y en el 76 nace la RAST. No sé, mucha gente conoce la Marcha Verde, mucha gente conoce los campos de refugiados, pero muy poca gente sabe que la RAST es un gobierno, o sea, el pueblo saharaui tiene un Estado propio, que es la República Arabia Saharaui Democrática, con un presidente, con ideología socialista, y que sus instituciones o su infraestructura institucional se ubica en Argelia, que Argelia fue el país que les dijo a los saharauis, bueno, bueno, mientras se os ocupan el territorio, estáis en guerra, os dejamos aquí un trocito de tierra en medio de la jamada argelina, que es el nada, o sea, es el nada, os dejamos aquí para que os quedéis un tiempo hasta que podáis volver a vuestro país. Este tiempo son 41 años, como decía Toni, 42 ya. Bien, entonces, ahí la guerra, hasta el año 91, cuando esta guerra es ampliamente conocida, que la guerra estaba ganando el Frente Polisario, pero la ONU decide hacer un decreto de paz, sienta a Marruecos, sienta a Sáhara, y los insta para que firmen el decreto de alto al fuego. De allí nace la MINURSO. La MINURSO es una misión de las Naciones Unidas que debe velar para la celebración de este referéndum y para que se mantenga el alto fuego. Pero es la única misión de las Naciones Unidas que no tiene competencia en la vigilancia de los derechos humanos. La única misión de las Naciones Unidas que no, si ve que se están violando los derechos humanos, si ve que se están torturando, violando mujeres, impresionando a gente sin ser enjuiciada anteriormente, da igual todo esto, porque nosotros, cascos azules que vivimos ahí, lo estamos viendo todo, nosotros no tenemos competencia para hacer nada. Este es uno de los reclamos históricos del pueblo saharaui. En todo esto la población, y yo ya termino, queda dividida entre los campos de refugiados, cinco campos de refugiados, casi 160.000 personas que viven allí y la población que vive bajo la ocupación marroquí que no pudieron salir de, escaparse del asedio, más toda la diáspora saharauica y por el mundo. Los campos de refugiados tienen una resistencia cultural, identitaria, allí sí que es verdad que no se ve violencia, ellos resisten de una forma identitaria, de una forma cultural, intentan mantener vivas sus tradiciones, su lengua, tienen una lengua propia que no es escrita, solamente es oral, y su resistencia es puramente cultural, que para mí es la más importante, porque si ya desaparecen como identidad, como pueblo, como cultura, después de tantos años van a desaparecer del planeta. En cambio, en los territorios ocupados la resistencia es mucho más física y visceral, porque las violaciones de los derechos humanos son constantes y reiteradas. Así que después de este breve pasaje por la historia, os paso a Sadama. La verdad que cada vez que Nuria hace una charla, la verdad que prefiero que lo haga ella, porque domina mucho el tema del Sahara, porque hace mucho involucrada con el tema del Sahara, y a veces la verdad que prefiero que lo explique ella que yo, porque se ve que lo domina muy bien. Y yo la verdad que ante todo soy Salama, no soy político ni tampoco periodista en nada, soy simplemente un saharaui, y quiero darle la gracia a todos ustedes y a los que apoyan el Sahara, o a los que apoyan cualquier lucha por el mundo, que hay muchos que están por África, Palestina, Latinoamérica, en toda parte del mundo hay injusticia, y la verdad que creo que es muy agradecido por la gente que está necesitada como nosotros, darle la gracia a todos ustedes que siempre tratan de hacer el bien por todo el mundo. Y entonces, solo ahora que ya Nuria ha hecho una explicación muy grande, solo quiero explicar un poco el tema de territorios ocupados por Marruecos, que es un tema que muchos españoles saben del campamento de Tinduf que está en Argelia, pero realmente no saben la parte que está ocupada por Marruecos. Que también hay un muro de 2.700 que divide la zona liberada, que es una zona muy chiquitica, con una zona grande que está ocupada, y es un muro que está minado, todo con muro de tierra, después de mina, y después atrás de las minas va como uno o dos o tres puentes, no me acuerdo ahora, y después también hay otro muro de tierra, y después de bloque, y después hay unidades, unidades, es que me pongo nervioso, no sé hablar alante público, pero se ríen. Entonces trato de explicarlo más o menos, que se entienda, espero que se lo pueda entender, pero... Entonces... Entonces... Ah, vale. No, no. Que hay un muro, que mucha gente, por ejemplo, se habla del muro de Palestina, del muro por... del ex muro de Berlín, pero el muro del Sahara, muy poca gente habla de él. Incluso hay gente que cuando le dicen, no, hay un muro entre el Sahara ocupado y los territorios liberados, dicen, y como ese muro, si yo nunca he escuchado hablar de ese muro, entonces tiene que explicarle toda la historia del muro, y la verdad que es un muro que tiene todas las familias divididas, que la parte que está en los territorios ocupados, que, como dice Nuria anteriormente, no han podido salir, y otros simplemente, a la hora de fugir de la guerra, no han querido abandonar su casa, y han dicho, oye, yo no me voy de mi casa, me quedo aquí, y se han quedado pensando que alguna solución política o algo llegaba, y hasta después de 42 años están ahí. Entonces, lo que más me interesa, porque el tiempo es muy poco, y quiero comentarlo, para no pasarlo por alto, que ahora mismo se está haciendo un juicio a 24 activistas saharaui, que se hizo un campamento que se llama Gdemizik, que es una manifestación, que tampoco se habla de ella, pero, de gracia, los medios de comunicación, el tema del saharaui siempre lo tiene bloqueado, y siempre se dice que la, que la, primera vez, ahora había empezado en Túnez, pero realmente ha empezado en el saharaui ocupado, que lo han hecho, estos jóvenes, son los que lo han programado, y Marruecos, al principio, no le dio importancia, hasta que se llegó, a hacerse un campamento, un campamento grandísimo, entonces no tuvieron elección, sino desmantelarlo con fuerza, y con gases, y con los cromófonos, y con toda la violencia que había, entonces lo pudieron deshacer, pero entonces han quedado jóvenes, que cada vez salían a manifestarse, y hace un mes y algo, creo que si tienen a Tony Navarro, que yo también le sigo mucho, que va poniendo mucho sobre el tema de, de lo que es el, los territorios ocupados, y entonces, ahora mismo, se ha vuelto a hacer, porque hay muchos de los chicos jóvenes, esto le han puesto cadena perpetua, incluso le han hecho un juicio militar, en vez de hacerle un juicio, como persona civil, entonces hay muchas, personas que están yendo a manifestarse, frente a la, donde se va a hacer el juicio, entonces los marroquí, no saben realmente, como hacerlo, y están haciendo como, trazarlo una semana, un mes, no sé qué, entonces está el tema muy, muy caliente, incluso si pueden seguirlo, durante el proceso que se va, que espero que sea algo positivo, porque realmente, nadie sabe, como va a terminar el tema, entonces solo también, decirle que hay muchos, activistas, activistas españoles, que han intentado ir, y no la han dejado, porque simplemente llegas ahí, y para ir al ayuno, y si ellos sospechan, que tú tienes alguna, alguna, vinculación con el Sahara, ya te, te dirán, incluso si, si no eres español, español, y eres saharaui nacionalizado, puede ser que te pase, peor que, solo hacerte virar, solo hacerte, que vuelva, y, y la verdad que, quiero agradecer ahora, que, en esta semana, que, compromiso, por lo menos, España, siempre los estados políticos, siempre antes de la elección, y hablan del tema del Sahara, pero nunca, han hablado, así, tan seriamente, menos compromiso, de, 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 Cataluña, sí, que están, más o menos, presionando, y tratando de poner el tema, en el Congreso, y espero que salga algo, y muchas gracias, y ya dejo, Nuria, si le queda algo. Vale, solo decir que el mes de diciembre, antes que hablábamos, ¿qué podíamos hacer nosotros? Para según qué cosas, el tema de los recursos, en el Sahara, es el, es el perqué de a tot plagat, ¿no? Tanto los bancos pesqueros, como las minas de fosfato, como las bolsas de agua, que ya el muro, ya se ocuparon, para que el muro fuera así en zigazaga, para que todas las bolsas de agua potable quedaran en la zona ocupada, como la posibilidad y los indicios de petróleo en la zona. Bien, pues en este pasado diciembre, en la Unión Europea, en el Consejo, en el Tribunal de la Unión Europea, bueno, se hicieron, sacaron ya finalmente una ley, en la que se prohibía a todos los países de la Unión Europea comercializar con cualquier producto agrícola o pesquero del Sahara Occidental. Eso se había hecho previamente, pero simplemente habían dicho, no se puede comercializar con productos pesqueros y agrícolas en el Sahara Occidental sin haber previamente tenido el consentimiento de la comunidad saharaui. Eso se lo pasaron por el forro y ahora ya han dicho, pues no, ahora ya ha prohibido comercializar. Pero, ¿qué pasa? Que España tiene unos acuerdos, desde la época felipista, tiene unos acuerdos pesqueros con el Sahara Occidental. Entonces, España puede seguir pasándose por el forro el decreto ley del Tribunal Europeo porque tiene sus propios acuerdos bilaterales con Marruecos. También hay que decir que Marruecos ha amenazado a los países de la Unión Europea si siguen y acatan el decreto de la Unión Europea con abrir la frontera sur, que eso ya se ha visto recientemente, fue a acto reflejo. Se aprobó el decreto ley en la Unión Europea, hubo unos debates, Marruecos se quejó, pum, abrieron el grifo y llegaron 300 o 500 inmigrantes. Oh, ¿qué ha pasado? Que Marruecos está chantajeando a España por el tema del Sahara. Y a nosotros nos pasa por alto y nos pensamos, oh, es que mira que cantidad de gente que quiere venir hasta aquí, hay que abrir fronteras, no, perdón, solucionemos primero el tema del Sahara y a lo mejor no nos tendrán cogidos por los tal. Y después otro tema, no solo con el tema de la inmigración, sino que también con el tema de la venta de información sobre el terrorismo. O sea, el tema es que Marruecos tiene cogidos a toda la Unión Europea, bueno, pues los tiene bien cogidos, y los puede chantajear constantemente con el, y lo está haciendo con el tema del Sahara. Y, bueno. Sí, que no queda tres minutos, solo quería comentar que antes, por ejemplo, yo tengo una hermana que está en Dagla, que es ex-biasisneros, que está en el territorio ocupado, y nunca lo llegué a ver, y vino cuando yo estaba estudiando en Cuba, porque me fui con 10 años, estuve 20 años en Cuba, y lo hacían a través del menor sol, que cogían 150 personas, lo llevaban al acampamento de refugio una semana, y también cogían a 150 de los acampamentos de refugio a los territorios ocupados. Pero eso también hace como un año y pico, lo que es la menor sol, Nación Unida, Marruecos le ha puesto algún conflicto, y se ha parado eso. Incluso, que es la única, que lo único que yo veía positivo que hacía la menor, sobre lo que es las Naciones Unidas, que era por lo menos que los familiares que están divididos por el muro, que podían saludarse, o por lo menos quedarse una semana en casa del otro, y estar con sus seres queridos. Entonces, eso ya está parado, entonces ahora tiene, de tranje, irte a Mauritania, irse los del acampamento hasta Mauritania, los otros del territorio ocupado, hacer un visado hasta Mauritania, verse ahí, y después irse. Entonces, quiere decir que la menor, realmente no está haciendo, gran, tienen unos salarios muy grandes, pero realmente lo que es la menor, para que los derechos humanos se cumplan, y lo que es el objetivo de ellos, no están haciendo nada, solo están cobrando y están por estar. Y la verdad, por último, que quería comentar que los jóvenes del Sahara, los que son antes, los del territorio ocupado, no estaban muy movidos como ahora, pero ahora también los que están ahí en los acampamentos, ya están muy estuneados de lo que es el Frente Polisario, que no quiere coger las armas, y es verdad que hay mucha gente, incluso nosotros que hemos estado afuera, estamos en contra de esa vía, pero ya los jóvenes dicen, ya son 42 años, yo nací debajo del suroco, abajo de la miseria, y no quiero estar aquí otros 40 años que voy a llegar a los 80, entonces ya quieren decir que ya están, y muchas gracias. Quiero hacerte una pregunta, solo, antes de nada, explícanos un poco cuál ha sido el apoyo de Cuba a los saharauis, y el apoyo internacional, y bueno, tú sobre todo, que eres un saharaui que estuvo en Cuba, y explícanos un poco eso. Mira, no quiero meterme en lo que es derecho o no derecho de lo que hay en Cuba, porque mi amigo Rolando es cubano y hemos hablado de ese debate mucho, pero yo como ser humano y como salama, que soy del Sahara, yo me considero mitad saharaui, mitad cubano, incluso mi nombre de Facebook es Salama cubano, porque me fui en el 89 y hasta el 2010 no he vuelto a mi casa, quiere decir que estuve 20 años en Cuba, he estado en la isla de la juventud, he estado en Villa Clara, he estado en La Habana, y después en Santiago de Cuba con Rolando que sus tíos fueron mis profesores. Y gracias a los cubanos he aprendido mucho, porque yo siempre se lo digo a mi madre, yo le digo, si no es por Cuba, yo estaría comiendo arena y estando como muchos jóvenes que han estado hasta sexto, hasta quinto grado y han tenido que pararse y no podían ejercerse ninguna profesión, aunque muchos de los que nosotros que hemos estudiado en Cuba, al volver a los campamentos realmente no pueden tampoco trabajar de lo que han estudiado, solo los médicos y por desgracia y por muchos factores que querramos o no querramos, son amigos míos y siempre discutimos eso, pero es la necesidad del capitalismo, han emigrado a España y porque un médico aquí y son especialistas cobran 7.000, 8.000 euros y han venido aquí y son, no muy pocos, son 650 médicos que se han graduado en Cuba y la verdad que Cuba ha formado no solo médico, médico, ingeniero y yo soy uno de los que de verdad que si hay que luchar por Cuba lucharía porque he conocido a muchos amigos de Kenia, de Ghana, de Palestina, de casi todo el mundo que vaya, tengo 5 o 6 que han estudiado, lo que no han estudiado conmigo en la isla de la juventud, han estudiado conmigo en la Universidad de Oriente y hay muchos incluso que han estado conmigo en la isla y hablan que digamos mal o bien pero hablan de que Cuba, mucha miseria hemos vivido, hemos vivido justamente como cubanos y lo que tenían no lo han dado, yo lo siento así, yo no lo puedo criticar porque no sé realmente el bloqueo que tiene en Estados Unidos, tema de político no lo sé, yo puedo juzgarlo como a mí me han tratado y a mí me han tratado como si fuera mi padre que no lo he tenido durante 20 años y estoy súper agradecido y donde tengo que ir y si tengo que discutir con alguien siempre discuto y le digo tú tienes tu opinión sobre Cuba, yo tengo la mía y me tiene que respetar y yo he estado 20 años y estoy sentado aquí hablando contigo, así que cada uno es libre por elegir donde quiere vivir y si tú ves que no te conviene ya sabrás donde tienes que ir o sabrás a cómo defenderte. Si tenéis alguna pregunta en torno al tema. El idioma, vuestro idioma, nosotros hablamos en un diario de árabe, por ejemplo, un marroquí, eso siempre lo hemos debatido con mucho marroquí aquí, por desgracia, muchos tienen miedo sobre lo que es tema político y sobre todo y que hay algunos que me dicen pero, Sahara es el idioma político, le digo, pero dime una cosa lógica, no vamos a ponernos a hablar en árabe, y a ver si tú no entiendes o yo te entiendo porque hay un 60 o 75% del dialecto que tú no lo entiendes y yo hay un 70 o 60% de árabe que no lo entienden. Pero es un dialecto del árabe, no es el timazic porque en Marruecos hay dos idiomas también, el árabe y el... Y el mar. Y el mar. Y el mar. Y el mar. Bueno, hace poco, hace poco que está Marce. Está ilegalizado, ¿no? Eso no se habla en Sahara Occidental y en Muritana. Y culturalmente tampoco tenemos la misma cultura. Tenemos la misma cultura casi un 95% más que el mar. Y 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 el mar. Pero el idioma oficial es Haselín. Aunque muchos de los mayores hablaban español. Haselín. Haselín. Y muchos de los mayores hablaban español. Y cada tema que tiene... Bueno, tiene... Mucha gente mayor tiene el DNI. ¿El DNI? El DNI español y te dicen, mira, tú me puedes... No, no. No, no. No, no sé qué me dicen. Bueno, o sea... Algo se ha llegado hasta arriba o nosotros no estaríamos en el mar del mar. Y ellos tienen razón. Porque si ellos dicen eso, porque realmente yo lo veía así. ¿Hay una pregunta? Sí, no, bueno, no es una pregunta, es un comentario. A lo mejor... Bueno, voy a hacer una pregunta, pero no es... Bueno, a mí se me viene a la memoria algo que, bueno, que yo a veces me he informado así de vez en cuando sobre el tema Saharaui. Yo sé que desde que empezó, que se metió la ONU, es que ni lo han solucionado. Yo creo que se ha planificado el referéndum como 30 veces. ¿Es posible? 30, ¿no? Sí. Con fechas, ¿eh? De fechas y luego se ha alargado y se ha alargado y se ha cambiado la fecha y se ha alargado. que de voluntad no hay ninguna, ¿eh? Y aparte se ha alterado el censo. No sé si sabéis esta anécdota es que es como muy graciosa. Lo del censo, ¿no? Lo del censo. Y entonces los marroquíes lo que hacían, hablando de Hassanía, era entrenar a marroquíes para que aprendieran a pronunciar fonemas que los marroquíes no pueden pronunciar, que solo son propios de la lengua Hassanía. Entonces, les entrenaban, les daban clases durante días y días para que en la entrevista para censarles supieran pronunciar los fonemas. Sí, sí. Pero el problema, ahí, el problema que ellos tienen un problema que es muy grave, ¿cuál es? Que España, cuando era colonia, se hizo un censo poblacional. Entonces, aunque tú lo entrenas, ¿qué es lo que dicen los del Sahara? Dicen, nosotros, aunque sea marroquí, pero si estaba en el ex censo español, lo dejamos votar. Y los marroquíes dicen, no, tenemos que hacer un censo nuevo y hacemos referéndum. Entonces... Porque no les interesa, sí, sí, eso está claro. Otra vez, un comentario para hacer una pequeña acotación sobre algo que dijiste sobre la cuestión de que la ONU, sobre todo los cascos azules, es el único país donde prácticamente... ¿La única qué? La única misión de las Naciones Unidas que no tiene competencia en la democracia. No es el único país, no, para nada, sino que son misión. ¿Sabes que hay misión en las Naciones Unidas que no tiene el Estado? Tiene misión para que no empiece la guerra, pero no tiene misión para que el lado lo tenga hecho mal. Vale. Y bueno, te digo una cosa, es una... Sí, no tiene que ver. A ver, recuerdo una película que programamos en el festival hace muchos años, o sea, para que vean la cuestión de la calidad de la ONU y de los cascos azules en el mundo, que es muy duro, hubo una policía que fue contratada por... Y este es el problema. O sea, cuando hablamos de instituciones tan grandes, tan grandes, la centralización del poder en una entidad, sea de derechos humanos, de protección de lo que sea, es un problema. O sea, la reflexión del poder que se le da a las instituciones por la representatividad que tienen, siempre hay cosas que se van. Y, por ejemplo, en Bosnia, se sabe, se descubrió que los cascos azules tenían una red de prostitución y de trata de blancas que venían de todos los países de Europa del Este, ¿vale? Y si no es por esta policía que fue a hacer su servicio y trabajar, la gente no se hubiera enterado que dentro del mismo corporativo policial, porque era un corporativo... No, está bien, ya. Muchísimas gracias por la invitación de las personas. Muchas gracias.